Bueno, buenas noches. Sí, ya es confirmado que voy a usar la 10. Así que la verdad que para mí es un orgullo enorme. Sabemos lo que significa la 10 en este club, en River, la exigencia que lleva a tener este número. Pero bueno, como siempre, tratar de hacerlo mejor, más allá del número que sea. Tratar de ayudar al equipo de donde me toque. Y bueno, la verdad que estoy muy contento por usar esta camiseta. Así que feliz.